Tenemos visitas en nuestro estudio. Estoy a mi izquierda con el intendente, el señor Rubén Ordóñez. A mi derecha se encuentra el presidente del Consejo Deliberante, el señor Freddy Riguá, y el comisario de nuestra localidad, el señor Fabián Pitavino. Sean los tres bienvenidos. Bueno, gracias. Bueno, señor Intendente, ¿qué nos puede decir sobre las gestiones que están haciendo en cuanto a vialidad? Bueno, yo creo que ha circulado en algunos medios un resumen de todo lo que hemos hecho durante este año. Por lógica, por los tiempos y para no aburrirlos, voy a detallar lo más importante nada más de lo que fue este año de gestión. Ante vialidad nacional y ante aquellos que son responsables de mantener la tranquilidad y la buena circulación sobre la Ruta Nacional 131. Nosotros ingresamos al gobierno el 10 de diciembre de 2011, correcto. El día 5 de enero ya hicimos el primer viaje a Buenos Aires, a Capital Federal, a la Dirección Nacional de Vialidad. El día 6 de febrero mandamos la primera carta al Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, el ingeniero Nelson Periotti. El 12 de marzo tuvimos la primera entrevista en el Departamento Central de Policía en Paraná, con el comisario general Héctor Mazú, que es el jefe de policía de la provincia, y con el comisario general Gustavo Malen, que es el director de Prevención y Seguridad Vial. El 15 de marzo tuvimos la primera reunión en el 17º Distrito de Vialidad Nacional, con el ingeniero Juan Carlos Serrato, que es el encargado de lo que es la provincia de Entre Ríos. El 7 de mayo, en Paraná, dejamos ya al ingeniero Serrato una carpeta con los proyectos elaborados para mayor seguridad de la ruta. El 17 de mayo viajamos a Capital Federal nuevamente, estuvimos con el ingeniero Javier Copelotti, que es el subgerente de concesiones y obras. Dejamos allí también una carpeta con todos los antecedentes de lo que eran los proyectos, como así mismo, de una nota enviada que habían enviado, firmada por casi 600 vecinos al intendente anterior, y bueno, y las notas publicadas sobre distintos tipos de accidentes en algunos de los periódicos de nuestra localidad. Avanzamos en el tiempo. El 12 de junio estuvimos en Paraná, en Gendarmería Nacional, entrevistando al comandante César Grube, que es el jefe de escuadrón. Se comprometió a visitar Libertad de San Martín, promesa no cumplida. El 19 de junio del 2012, estuvimos en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en Capital Federal, con el señor Pablo Llovera, que es el coordinador institucional de la institución. El 26 de junio tuvimos una comunicación telefónica con el jefe de Gendarmería de la provincia, comandante Jorge Lorrieta, que iba a autorizar a Grube a venir a Libertad de San Martín. En el 16 de julio, de acuerdo a lo que había prometido Vialidad Nacional, se comenzaron a colocar los delineadores y las tachas en la ruta. Bueno, hay muchas mayores cosas que hicimos, pero bueno, llegamos a lo último, digamos que es lo que más le interesa al vecino. El 27 de julio presentamos la medida autosatisfactiva ante el juzgado federal de la ciudad de Paraná. El 6 de septiembre hubo un rechazo de esta medida autosatisfactiva. El 28 de septiembre nos notificaron del rechazo. Y el 3 de octubre se elevó una apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Paraná. El 8 de noviembre fue concedida la apelación por el juez de primera instancia. O sea, la siguiente instancia en la que estamos ahora es un, digamos, un plazo de espera porque tiene que haber un dictamen de los tres jueces de la Cámara Federal de Apelaciones y para ello tiene 60 diáviles, secretarían hasta casi febrero como para dar el dictamen. Después, bueno, Freddy va a hablar de dos temas que son en los que estuvimos trabajando como consejo anoche, que son una resolución y una ordenanza que también hace este tema. Pero yo quisiera terminar con dos cositas nomás. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fueron los controles de la ruta que se hicieron? A través del comisario Gustavo Malen conseguimos que tuviera el radar foto en varias oportunidades en nuestra localidad. Estuvo también la policía caminera, dependiente de la departamental de Amante. Infinidad de veces estuvo acá, que está nuestro comisario presente, la comisaría local involucrada también en este tema de controles de ruta, la policía departamental de Amante y también los inspectores de tránsito. Esos son los controles efectivos que hicimos. Y yo, bueno, quiero terminar con dos notas, una del 11 y el 10 de 2011. Estamos hablando del año anterior, que es una carta del que era el intendente, el doctor Gunan Bense, dirigida a Osvaldo Llorriaga, que en ese momento era el jefe del Distrito de Vialidad Nacional de Paraná. En parte de la nota le decía, De acuerdo a lo solicitado verbalmente por usted, envío la elaboración de Anteproyecto de Mesetas Reductoras de Velocidad sobre Ruta Nacional 131, Planta Urbana Libertad San Martín. Y seguía diciendo el doctor Bense. El Anteproyecto se encuentra desarrollado sobre Ruta Nacional número 131, entre la travesía urbana ya instalada sobre la misma en el año 2010. Iniciada en su momento con la colocación de dos semáforos inteligentes, con la intención de incrementar la seguridad sobre esta ruta en el tramo que atraviesa la localidad, se prevé la colocación de seis mesetas reductoras de velocidad en puntos estratégicos de la misma con su correspondiente señalización, que comprende 12 carteles de aviso, dos para cada meseta reductora, y dos de preaviso ubicados antes del ingreso de las primeras mesetas desde acceso sur y desde acceso norte. Esto dijimos en el 11 del 10. El día 20 del 10 del 2011, el ingeniero de Lorriega le contesta al doctor Bense. Atento a vuestra nota de fecha 11 y 10 del 11, que presenta el anteproyecto de mesetas reductoras de velocidad sobre la calzada de la Ruta Nacional 131, planta urbana, libertad San Martín, se informa que Vialidad Nacional prohíbe la instalación de reductores físicos de velocidad, tales como lomadas, lomos de burro u otros obstáculos transversales sobrelevados a la calzada, cualquiera sea su perfil en calzadas principales de rutas nacionales, por lógica. Dicha prohibición se fundamenta en la resolución del señor Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, número 0422, de fecha 28 de mayo de 2002, cuyas copias juntamos para vuestro conocimiento. Resumiendo lo que hicimos en este año 2012, con la Dirección Nacional de Vialidad Nacional, Casa Central, estuvimos tres veces en Capital, cartas enviadas al director, dos cartas enviadas, comunicaciones telefónicas cuatro, un total de nueve contactos. Con el Distrito Paraná, fuimos tres veces a Paraná, comunicaciones telefónicas cuatro, un fax recibido, un mail recibido, y estuvieron en mi oficina una vez, diez contactos con la policía de la provincia, fuimos dos veces, ahí estuvimos con el jefe de la provincia, telefónicamente nos comunicamos dos veces, y en mi oficina estuvieron dos veces, seis contactos, después con Gendarmería Nacional, una vez estuvimos en Paraná y dos comunicaciones telefónicas, total tres con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, estuvimos una vez en Capital Federal, tres veces telefónicamente, con la policía local, bueno, es incontable la cantidad de veces que hemos estado en contacto, y hemos tenido una reunión con vecinos preocupados por la seguridad. Total, 35 contactos o movimientos, o como queramos llamarlo, acciones en relación a la Ruta Nacional 131, más lo local, que no sé, por lo menos cada 15 días estamos en contacto con el comisario por este tema, lo que hace que por lo menos tres a cuatro veces por mes estuvimos preocupados por este tema. Bueno, yo quería aclarar simplemente eso, antes que Freddy diera cómo está trabajando el Consejo también, que hemos consensuado cosas para la seguridad de nuestra Ruta, así que después nos saludaremos por el fin de año, pero yo quería que los vecinos supieran, hay cuatro hojas, como pueden ver acá en nuestro cameramen, de contactos que realmente hemos hecho, así que creemos que hemos hecho, nos hemos movido bastante por este tema. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Y señor Riguá, ¿qué nos puede decir sobre la resolución que dictaron ayer por la noche? Bueno, mira, antes que nada, buenos días o buenas tardes a la teleaudiencia. Yo creo que es muy de actualidad la pregunta que me haces. Nosotros como Consejo Deliberante hemos estado trabajando intensamente durante este año. en diferentes temas. Cualquiera que puede pensar que el periodo legislativo va desde el 1 de mayo hasta el 30 de noviembre, puede pensar que ahora estamos en un periodo de relax. Bueno, así o así. Durante diciembre hemos trabajado igual que los otros meses, incluso en algunos temas con más intensidad. Y volviendo al tema que vos me sugerías, nosotros hace como un mes más o menos se presentó un proyecto de ordenanza en cuanto a un Consejo Asesor de Seguridad Vial del municipio. Anoche, después de haberse discutido en comisión durante semanas anteriores, anoche se aprobó. ¿Cuál es el objetivo o el proyecto que tiene? Bueno, el objetivo es aunar ideas entre los vecinos y las instituciones de Libertador San Martín para entre todos presentar un frente común y un plan de acción para tratar de superar esta dificultad, sobre todo en la Ruta 131, aunque el proyecto es más amplio. Esto abarca toda la seguridad vial de la villa, donde se manifiestan a diarios inconductas. Y entonces el tema es que durante un tiempo así, o durante el tiempo que ellos juzguen, es necesario aunar ideas, esfuerzos, y poder elaborar algún proyecto que ordene el tránsito acá en la villa, y por sobre todo otro que pueda... no hablemos de presión, pero sí pueda elevarse a instancias superiores, llámese vialidad nacional, de forma tal que ellos sean conscientes de la problemática que tiene esa ruta y de que necesitamos soluciones. Hace mucho tiempo, incluso ya viene de gestiones anteriores, que se está conversando acerca de la problemática que tiene la Ruta 131, y hasta el presente no han habido decisiones de fondo en cuanto a este tema. En eso somos conscientes. Pero este Consejo Asesor tiene como uno de los objetivos tratar de movilizar a quienes tienen realmente poder de decisión sobre la Ruta 131 para que se hagan cosas de forma tal que la peligrosidad que tiene esta ruta pueda ser controlada. En ese orden de cosas, también anoche se aprobó una resolución en cuanto se va a instar a diputados entrerrianos nacionales a que también se interesen por este caso y puedan ellos también desde sus bancas aportar para que Vialidad Nacional pueda tomar algunas medidas que nos ayuden con esta problemática. El Consejo Deliberante, como te dije, estuvo trabajando intensamente durante este último mes y aunque saliendo del tema este de la problemática de seguridad vial, hay otras situaciones que están entorpeciendo la normal vida, digamos, del Libertador San Martín como pueden ser los constantes cortes de luz. Seguramente todos son conscientes que ni siquiera a veces se necesita de una tormenta, pero sí se hace señaladamente cuando hay alguna perturbación atmosférica enseguida se corta la luz. Entonces, anoche se tomó una resolución de pedirle al presidente municipal en acuerdo con él ya de que se interese ante el ente donde encargado de la parte eléctrica acá de la localidad, que es la agrícola regional, el porqué de esos cortes y qué tipo de medidas se están pensando tomar para que esos cortes no se produzcan más. Así que, en otros puntos de vista también, en otros puntos se trataron temas anoche en el Consejo Deliberante, pero creo que esto es lo fundamental, lo que creemos que la sociedad necesita conocer, sobre todo el hecho de que se está trabajando en ese Consejo Asesor donde estarían integrados vecinos de la localidad, instituciones de la localidad, por supuesto, gente del municipio, que nos pueda asesorar y nos pueda dar una visión más grande o más amplia de toda esta problemática para buscar soluciones de fondo y definitivas. Eso sería más o menos lo que tendría para decirte sobre las reuniones que hemos tenido como las sesiones extraordinarias o de prórrogas que hemos tenido en el Consejo Deliberante. Muchas gracias por sus palabras, señor Rivoa. No, al contrario. A mí me resta solamente desear a toda el Libertador San Martín, a todos los habitantes, que el 2013 sea un año próspero y un año de felicidad para todos nosotros aquí en Libertador. Señor comisario, ¿quién nos puede decir acerca de las actividades que está realizando como departamento la Policía en cuanto a seguridad en ruta? Bueno, nosotros, como nuestra función y nuestra obligación, siempre obviamente acompañar aquí a las autoridades y bueno, siempre se nos ha manifestado la preocupación de parte de ellos en lo que respecta al tránsito en la ruta y en base a ello, durante todo lo que fue el 2012, se han realizado innumerables operativos, preventivos, en referencia básicamente a tratar de reducir la velocidad de los vehículos que transitan, principalmente los camiones de gran porte, que por ahí es lo que más peligroso es en el tránsito. Y bueno, también ha apuntado también dichos operativos a la prevención de delitos. Estos operativos los hemos realizado en diferentes días, en diferentes horarios, siempre con la presencia y colaboración de inspectores municipales que también nos dan su apoyo funcionalmente y con parte de logística, ya que tampoco nosotros contábamos con equipamientos y la municipalidad con conos y elementos de balizas que hacían a la seguridad del personal que estaba haciendo el operativo. Bueno, esto se sigue realizando a la medida que nosotros contamos con personal. Y bueno, acompaño aquí lo que dicen las autoridades municipales, la preocupación de ellos, también es la preocupación nuestra como funcionarios policiales y que también debemos velar por la seguridad si bien en lo que respecta a delitos que ocurren en la ciudad, a la prevención de los mismos, también debemos velar a lo que hace a la seguridad del tránsito por la ruta si bien nacional, pero que no tenemos incumbencia dado que la misma atraviesa lo que es la planta urbana de la localidad. Y bueno, ¿qué nos puede decir acerca del proyecto que está trabajando junto con la municipalidad? Sí, es un proyecto que le hemos consensuado ahora con el señor intendente, donde en un corto plazo, digamos, se va a instalar enfrente de la dependencia policial un sistema de iluminación con conos que van a contar también con iluminación interna para que principalmente puedan ser visualizados de noche y esta iluminación va a ser a que haya un lugar específico de la ruta que va a estar con una buena iluminación para que quien transite vea la presencia de los inspectores municipales y de la policía que van a estar haciendo operativos. Esto, con la intención, obviamente, siempre de prevenir delitos, identificar personas y a su vez que sirva como una medida reductora de velocidad de aquellos vehículos que vienen y que no respetan los carteles, los numerosos carteles indicadores que hay en la ruta, ¿no? y la ley de tránsito. O sea, eso sería básicamente lo que tenemos proyectado en forma conjunta y que demuestra, creo, una preocupación de todas las instituciones, principalmente del ámbito municipal y policial en tratar de dar una respuesta, ¿no? a lo que los vecinos de una u otra forma nos hacen llegar. Muchas gracias por sus palabras. No, por favor. Y señor Intendente, como es de conocimiento público, esta tarde se va a realizar una marcha de los vecinos de Libertador San Martín para pedir más seguridad en la ruta nacional 131. ¿Será que nos quiere dar su opinión? Bueno, creo que los vecinos tienen derecho a hacer las cosas que son correctas, honestas y que no están en contra de la ley. Estaremos en el municipio con los concejales, el vicepresidente municipal, esperando que iban a traer un petitorio. Aparentemente, ayer me llamó alguien de los organizadores de la marcha por ese tema, pidiendo que colaboráramos con los inspectores, van a estar los inspectores también, sabemos que la policía va a estar, pero bueno, hasta ahí es lo que sabemos. Veremos el petitorio, valoremos y después decidiremos junto con el consejo cómo los pasos a seguir. Y puede ser que alguno de ustedes quiera decir algunas palabras acerca de esta marcha o tal vez alguno de los tres quiere despedirse de este año deseando buenos deseos a todos los vecinos de Libertador San Martín. Bueno, yo ya me despedí del, digamos, deseándole lo mejor para toda la gente y en cuanto a la marcha está estipulado por la ley y ya tienen todo el derecho de manifestarse haciéndolo ordenado y pacíficamente así que nosotros no nos queda nada para decir en cuanto a eso. Ellos pueden ejercer ese derecho y como dijo el señor intendente se evaluará y nosotros lo vemos positivo en el hecho de repender el petitorio que sea pero yo creo que entre todos esto significa también un mandato mayor de parte de la ciudadanía para tener mejores elementos para presentar la trivialidad nacional que en realidad es la entidad que está no sé si decir más dura pero sí que tiene una posición en la cual no podemos avanzar en cuanto a poner soluciones que aparentemente parecieran sencillas pero que como no están autorizadas como ya sea el hecho de poner los popularmente llamados lomos de burro que no están autorizados y que podría ser una solución sencilla pero que evidentemente el ente rector de esto no los permite y entonces nos ata un poco pero yo creo que todo este tipo de manifestación mientras se haga con orden y con respeto son válidas desde el momento que están autorizadas por la ley Bueno muchas gracias señor Pitavino tal vez quiera despedirse de lo que queda en 2012 Bueno de mi parte es referente a la marcha que se va a realizar en el día de la fecha ya tenemos previsto nosotros un operativo o sea nuestro deber resguardar a las personas que se van a manifestarnos en esta marcha y tenemos que prever que una vez que ellos accedan porque se está establecido que van a acceder a lo que es la parte de la ruta vamos a lograr por intermedio de la policía local y con la colaboración de la policía caminera una reducción en ambos accesos a la localidad hasta tanto quienes marchen o quienes se manifiesten por decirlo así en esta movilización estén resguardados si no haya ningún tipo de incidente con algún vehículo obviamente y se resguarde y se puedan y se puedan manifestar en completa libertad que es el deseo de todos que así lo hagan así que parte de la policía local estaremos colaborando de una forma por decirlo así con la seguridad durante el transcurso de esta movilización agradezco la oportunidad y bueno hago llegar a todos los televidentes de su empresa mis deseos y el deseo del personal que me ha subordinado de la Comisaría de Libertadores San Martín en esta fiesta que estamos viviendo y en el próximo año que ya se acerca digamos que ya estamos viviendo los mejores deseos de prosperidad y bueno que nos encuentre unidos en este 2013 y bueno de parte de la policía hacerle llegar que seguiremos trabajando de la misma manera y en la misma línea que venimos que venimos haciéndolo entregándonos en un todo a nuestros vecinos que son a quienes nos debemos nada más Muchas gracias queremos agradecer la visita del señor Intendente Rubén Ordóñez también de la visita del señor Freddy Riguá presidente del Consejo Deliberante y del comisario Fabián Vitavino pertenece a la comisaría local señor Intendente tal vez quiere decir algunas palabras a los vecinos ya que finaliza este año bueno sí te agradezco la oportunidad gracias por ello nuevamente simplemente en relación a lo anterior lamentablemente íbamos a tener hoy un proyecto de vialidad nacional en cuanto a la seguridad en la ruta para personas que tenían que venir de Paraná y pasar por vialidad nacional tuvo un problema un percance allí en Paraná y no pudo venir así que suponemos que la semana próxima estaremos nuevamente para decirles que es el proyecto de vialidad nacional para este año 2013 bueno el resto sí de pedirme no sin antes agradecerle a ustedes porque siempre están las cámaras a disposición para que comentemos lo que haya que comentar expliquemos lo que haya que explicar y dar las razones que haya que dar agradecerles también a los vecinos realmente por el afecto y el cariño que nos están demostrando a pesar de nuestras falencias nuestras equivocaciones están siempre dispuestos a obviarlas eso para nosotros es muy importante agradecemos a los vecinos que con sus críticas constructivas nos ayudan a crecer y mucho eso nos hace mucho bien y somos muy receptivos agradecemos a los vecinos que nos están visitando todos los días es un desfile constante en la oficina nos ha llamado la atención tanta necesidad de venir a hablar con el intendente bueno todos saben que la puerta está abierta y va a seguir haciendo así en estos tres años de gestión si el señor nos permite y nos da la salud como para continuar agradecerles también a Freddy como miladero ahí en el departamento ejecutivo y realmente a los concejales también porque están haciendo un trabajo muy importante y a lo mejor no se ve tanto el trabajo que hacen porque van a la noche a trabajar van al mediodía cuando otros están en otras en otras temáticas pero están haciendo un trabajo muy importante agradecerle al personal municipal que realmente tiene las pilas puestas muchas veces decimos que no parecen empleados de una repartición pública sino de una empresa privada ojo que nadie se sonría no todos o sea uno no come vidrio pero la inmensa mayoría hace esto y para nosotros es muy importante y también por nuestros vecinos más allá del afecto tenemos unos vecinos que son muy exigentes pero al mismo tiempo de ser muy exigentes también son exigentes con ellos mismos estamos muy felices por las tasas que estamos recaudando realmente los porcentajes de recaudación son inéditos irreproducibles en la provincia y en otros lugares cuando hablamos con nuestros colegas de cómo el vecino está comprometido con la gestión no con una persona con una gestión de gobierno con todos sus aportes no lo pueden creer realmente así que agradecerles decirles que bueno vamos a seguir trabajando dando de nuestro tiempo de dando de lo que podamos dar para que nuestro vecino sea feliz así que desearles de alguna manera el mejor año que el Señor los bendiga y bueno acompañado acá también con Freddy es un honor para mí con Fabián Pita Vino que hemos trabajado juntos durante este año con la gente de la Universidad del Sanatorio realmente se está trabajando bien yo creo que vienen tres años por delante bastante importantes y esperamos seguir contando con el apoyo de nuestros vecinos un cariño especial también para Nelly Vanina que les sufren la ausencia del esposo y del padre muchas horas por día y el mejor año para todos que el Señor los bendiga gracias muchas gracias por las palabras señor Intendente ahora sí seguimos con más noticias en Notivilla